Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Hoy te hablaremos del King Guillermo Correa, el veterano bandido. Era un personaje culto que tenía el rostro marcado por el acné juvenil. Pertenecía a una familia tradicional, cristiana y acomodada e influyente del municipio de La Estrella, Antioquia. Su madre fue concejal de ese municipio y su hermano, senador de la república, a la par, otro familiar, fue un connotado congresista que más tarde moriría de una enfermedad terminal. Siguiendo el ejemplo de su parentela y tratando de consolidar el prestigio de esta, el King se desempeñó como inspector de la policía del municipio de Sabaneta, pero muy pronto resultó tentado por las organizaciones emergentes de lo ilícito, las cuales pagaban altas sumas de dinero para la ejecución de diversas acciones criminales, lo que lo llevó a concebir la famosa oficina de la estrella. Allí, nacía una banda que aglutinaba a combos menores para también robar bancos y casas de ricos. En las comunas, el King enganchaba a pistoleros como el mugre, oto, el chopo, cuchilla, a su amigo la yuca, entre otros. Les enseñaba el arte de matar, pues su experiencia lo precedía entre los demás, y se cree que fue quien creó, junto a Griselda Blanco, la moto en sicariato y el asesinato atrás de los autos. En ese contexto, conoció a Pablo Escobar, que se inducía cada vez más en la delincuencia. Dada su reputación como pistolero y sus nexos en el bajo mundo, el King introducía a Pablo, a las grandes ligas, mientras que a su vez le presentaba a sus alumnos aventajados de su popular escuela de sicariato. Exactamente en el Parque de la Estrella, en una vieja casona, había montado la taberna Los Trece Botones, nombre copiado de un bar de Miami, que se convirtió en un centro social del narcotráfico, equiparable a la ostentosa discoteca Kevins del narco José Pelusa Ocampo en Medellín. Por medio de dicho bar, Correa reclutaba innumerables pistoleros para sus acciones violentas, lo que a la vez le permitía estar cerca de hombres jóvenes, otra de sus pasiones. Rememoran como los mandaba estrictamente, a escoltar a diferentes ricos de la ciudad. El King, quien gustaba de estrenar ropa constantemente, al lado de Jorge El Mico, desempeñó varias acciones terroristas para el cartel de Medellín. Incluso tuvo contactos con jefes de la banda La Ramada y algunos paramilitares que pronto trabajarían para él. Al punto de enlazarse, de igual manera, con coroneles de la policía, y así no ser perseguido. Su accionar no tenía límites y con el chopo, organizó la muerte de su gran amigo la temible Yuca. Sin embargo, su adicción a la cocaína y jovencitos de buena estampa, hizo que en muchas ocasiones se alejara de las actividades armadas en las que se involucraba la organización. Poco a poco se iba retirando de la guerra, y en compañía de otros de sus grandes amigos, como Cuchilla, compró acciones del equipo deportivo independiente de Medellín y se hizo fundador del envigado fútbol club. Igualmente se convirtió en el mecenas de varios toreros y visitante ha sido de la plaza de toros La Macarena. En ese ambiente, decidió ingresar a la universidad en busca de un entorno mucho más distendido que el mundo de los bandidos, pues además tenía pensado conquistar jóvenes estudiantes. Lo que no sabría el veterano bandido, era que la muerte, con la que tanto se codeó, lo sorprendería, y todo al ritmo del epígrafe que tanto le gustaba, todo tiene su final, de Héctor Lavó. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar, que no existe eternidad, se escucha decir en aquella canción hecha ritmo salsa, que sin cavilar, le descargaba su desenlace mortal a Elkin Correa, cuando murió el primero de noviembre de 1992 a los 46 años de edad, en una sala de cirugía en la que se estaba sometiendo a una operación a corazón abierto. A su reemplazo se cree que quedaría cuchilla, su eficaz pupilo que hizo cosas iguales o peores que el terrible Correa. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.